Humboldt en la era digital. Somos un colegio que siempre mirará al futuro, nos reinventaremos siempre. En esta nueva etapa estamos aplicando las nuevas tendencias en educación digital. Vivimos y sentimos los retos como oportunidades únicas para desarrollar nuevas perspectivas de vanguardia. Hemos adquirido y comprado las mejores plataformas premium para nuestros alumnos y así garantizar el correcto aprendizaje. Obteniendo nuevas ventajas competitivas. Interacción permanente entre docentes y alumnos. Sesiones con audio y video en vivo. Retroalimentación continua por el alumno. Tiempo ilimitado por clase. Privacidad de las evaluaciones y trabajos presentados. Comunicación directa entre docente y alumno. Fomento de la responsabilidad y la autonomía. Acceso personalizado. Flexibilidad. Acceso con diferentes dispositivos. Celulares, tablets y computadoras. Sin barreras geográficas. Más de 28 años de experiencia en educación nos respalda. Obteniendo siempre logros nacionales e internacionales. Reconocidos por universidades de prestigio como la Pontificia Universidad Católica de Lima, Universidad Cayetano Heredia, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad de Cambridge, entre otras. Estimado padre de familia, invierta en una educación de calidad y con garantía. Te invitamos a tener la oportunidad de acompañarnos y ver la verdadera transformación educativa con resultados. Humboldt en la era digital. Alcanzando el futuro.